Este gobierno se ha dedicado a hablar de la ley de competencia, pero lo que nos ha mostrado es una incompetencia para los asuntos del Estado. Es una vergüenza lo que verdaderamente están haciendo. Aunque digan que ya tienen las enmiendas para quitar la suspensión del artículo 5 constitucional, aquí lo que importa es la intención del presidente de suspender el artículo 5 de la Constitución, la libertad de acción. Yo no sé si ustedes han leído ese artículo, pero es un derecho fundamental de todos los guatemaltecos porque es el que nos permite que no nos persigan por nuestras opiniones, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso con apagar un incendio? ¿O dos? ¿O cien? Nada. Esto lo que nos dice son dos cosas, dos opciones. O el presidente y su gabinete y su gobierno tienen una ruta dictatorial que quieren suspender derechos fundamentales o son ineptos y le hicieron copy paste a un decreto de calamidad antiguo y dejaron ese artículo. En todo caso es preocupante, compañeros. ¿Y saben por qué es preocupante? Porque eso está vigente en este momento. Aquí no es cuestión de que el Congreso pueda decidir o no. En este momento está vigente la suspensión de garantías constitucionales de los ciudadanos guatemaltecos. Y él lo firmó. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Dónde está la comunidad internacional indignada por la suspensión de derechos fundamentales de los guatemaltecos? ¿Dónde están? Porque para criticar y opinar de otras instituciones, ahí no faltan los comunicados. Pero para cuando se suspenden por el presidente de la nueva primavera democrática, los derechos fundamentales brillan por su ausencia y hay un silencio ensordecedor de parte de esos hipócritas. Aunque lo cambien, el daño ya está hecho y la hipocresía ya está demostrada. Pero el día de ayer tuvimos una instancia de jefes de bloque donde llegaron diferentes funcionarios del Ministerio de la Defensa, de Ambiente, de Corred, de Agricultura, de AMSA. Y no me dejarán mentir mis compañeros que estuvieron ahí. Ninguno pudo comprobar la necesidad de este estado de calamidad. Ninguno. Cuando le pregunté directamente a la Secretaría, General de la Corred, ¿para qué necesitaban este estado de calamidad? Su respuesta fue muy simple y muy clara. Y me dijo, para hacer compras. Y si no me creen, vean el video porque estaba transmitido en vivo. Para hacer compras. Para eso es. No es para apagar fuegos. Porque si para apagar fuegos fuera, hubieran aceptado la solicitud que el Aeroclub les hizo ayer a los de AMSA para apagar ese fuego en mediodía. Y dijeron que no. Dijeron que no necesitaban esa ayuda. Pero resulta que lo que sí necesitan son ciento siete millones de quetzales sin pasar por la ley de contrataciones. Lo que sí necesitan son a saber cuántas millonadas de donaciones porque resulta que este gobierno no puede solucionar ni apagar un fuego sin la ayuda internacional. ¿Quieren arreglar el aeropuerto? Llamen a los gringos. ¿Quieren una ley de competencia? Llamen a los gringos. ¿Quieren apagar un fuego? Llamen a los gringos. ¿Ustedes quién gobierna? ¿Quién gobierna en este país? Una vergüenza. Una vergüenza lo que está sucediendo. Una mención honorable sí debo de dar al ejército de Guatemala. El ejército de Guatemala detestado por el partido político de este gobierno, por cierto, que lo han acusado de todo. Pero sé que le están sacando el chance hoy por hoy. Apagando los fuegos, con once mil soldados en todo el país apagando fuegos, mientras el presidente y su gabinete en conferencias de prensa, mesas técnicas y quién sabe qué más. Entonces, compañeros, esto no tiene por qué ser aprobado. No hay necesidad de esto porque no ayuda en nada en apagar este incendio. Lo que quieren es hacer compras. Eso es lo que quieren. Compras. Me lo dijo la secretaria de la Conred. Entonces, esto lo que es, es literalmente, valga la redundancia, una cortina de humo de parte del gobierno para esconder las crisis que ha tenido en las últimas semanas con los gobernadores, con la ministra de Ambiente, con el fotógrafo, con todo. Esto es para esconder y cambiar de tema. Yo los invito, compañeros, a que apoyemos al ejército de Guatemala de la Conred en todo lo que ellos necesiten, pero esto es para hacer compras. Esto no va a solucionar el problema. A veces, compañeros, que siga la discusión, pero yo y mi bancada vamos a votar en contra de este estado de calamidad porque no está justificado por ninguno de los funcionarios. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.